Hoy es un día especial porque se celebra en el Día del Migrante, porque fue creado por decreto en la época de Perón. No nos olvidemos que la Constitución en su preámbulo dice para todos los ciudadanos del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Argentina es un país de inmigrantes, tenemos muchas corrientes migratorias, la italiana, la española y acá, no hay que olvidarse que misiones, especialmente en la zona del centro de Oberá, tenemos un crisol de razas, o sea, tenemos las colectividades ucranianas, rusas, españolas, todo el mundo está ahí y tenemos una gran fiesta que es la fiesta del inmigrante que se está celebrando en esta semana. O sea que para nosotros el Día del Inmigrante a nivel nacional es importante. En Iguazú, que ciudadano nativo de Iguazú no desciende de un ciudadano paraguayo, un ciudadano es brasileño, estamos en un lugar atípico, tenemos lo que se denomina triple frontera, entonces es algo importante y yo calculo que el ciudadano de Iguazú, como le decía, tiene un abuelo, una abuela paraguaya o un abuelo de la reglera brasileña. Entonces los inmigrantes para la República Argentina son importantes. Ver con la emoción que recibían el reconocimiento en el día de hoy, la gente que en algún momento ha trabajado y mucho para esta bendita ciudad, en este caso Iguazú. Sí, hay mucha gente importante, usted lo vio que dos ciudadanos de Iguazú hicieron uso de la palabra y realmente ese motivo es escucharlo porque es algo importante en la vida de ellos y en la vida de todos los ciudadanos de acá de Puerto Iguazú. Decía la ciudadana brasilera, gracias Argentina por recibirme y darme el tesoro de tener un marido argentino y dos nietos argentinos. Sí, bueno, es lo que yo decía, es muy importante y quién más, quién menos, descendemos de un inmigrante.